A un año de haber iniciado su segundo periodo como alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez presentó en sesión solemne de Cabildo su primer informe de actividades. En su mensaje, reconoció el compromiso de las y los servidores públicos municipales que, a pesar de la pandemia, dieron su mejor esfuerzo para, junto con la ciudadanía, seguir consolidando un municipio seguro, limpio, a la vanguardia y con finanzas sanas. Tenemos un municipio sin deuda pública, con finanzas sanas, en donde siguen llegando inversiones, un municipio seguro, moderno y de vanguardia, en donde nos levantamos todos los días con la motivación de seguir siendo mejores para que tú y tu familia tengan servicios públicos de calidad. Destacó la entrega de un presupuesto histórico para apoyar a la economía local, con recursos de eventos como el informe de actividades y el festival por el 445, aniversario de la Fundación de Aguascalientes, otorgando 26 millones a los sectores más afectados. Como hemos visto, ha sido un año muy productivo, en el que se han alcanzado muchas de las metas previstas en el Plan Municipal de Desarrollo y aún faltan más acciones por concluir este año. Aún tenemos por invertir más de 200 millones de pesos en obra pública, en parques, jardines, escuelas, avenidas principales como el primer anillo, segundo anillo, avenida Mariano Hidalgo, villas de Nuestra Señora de la Asunción, comunidades, entre otras calles importantes de nuestra ciudad. Pero quiero decirles que todos esos resultados que vimos en pantalla son producto del trabajo de más de 6 mil trabajadores municipales, a quienes quiero reconocer su gran compromiso con la ciudadanía. Detrás de cada logro se encuentran las historias de las y los servidores públicos que con su labor hacen de cada proyecto una realidad. Por eso quiero... La alcaldesa refirió programas de gran impacto como la entrega de alimentos durante la pandemia, las 115 nuevas patrullas, las luminarias LED, que ahora cubren el 80% de la capital, y las obras públicas que dan mayor seguridad y dignifican a la capital aquicalidense. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.